No hay modos en la costa. Creo que todos se dirigen al auditorio. ¿Qué haremos? Antes que nada busquemos un cuarto de computación. Tal vez podamos encontrar ahí algunas pistas. ¿Qué quieres, Lita? ¡Ay, dime! ¿Qué pasa? Lita, ya déjame en paz. No, yo no soy. ¡Te digo que me dejas en paz! ¡Oye, guarda silencio! ¿Qué están haciendo en este lugar? Es que no sabemos dónde queda el auditorio. ¡Nos perdimos! Si buscan el auditorio, se encuentra al fondo a su derecha. ¡Muchas gracias! ¡Esperen! Se olvidó algo. ¡No puedo levantarme!